Hola Iglesia, bienvenidos a un episodio más en The Breakdown. Aquí estamos con una compañía súper, súper divertida, súper a gusto. Ahorita les voy a presentar, pero primero que nada, los quiero invitar que nos acompañen todos los domingos a la una de la tarde en nuestro servicio afuera. Estamos teniendo reuniones en persona. Aquí en casa, afuera, tenemos una carpa muy bonita. Gracias a su generosidad y los quiero invitar a que nos acompañen. Tenemos cuidado de niños y mensajes súper poderosos. De hecho, hoy estaremos compartiendo de un mensaje que predicó nuestro pastor Jesús. Reina este mensaje, remodelando tu vida. Y para empezar, los quiero presentar aquí de este lado. ¿A quién tenemos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Velásquez y es un placer de estar esta tarde aquí contigo. Gracias por invitarme. Y es un placer estar con ustedes. Margarita, Margarita, ¿cuántos años tienes aquí en la iglesia y en qué nos ayudas? ¿Estás en el ministerio? Sí, claro. Tengo, ya voy a cumplir seis años el año que viene. Y estoy sirviendo en el ministerio de Resorts. ¿Recursos? Recursos, ajá. Y que es Resorts, para los que no saben, pues nos dedicamos en vender las playeras del iglesia o las gorritas. Ahorita no está funcionando, pero muy pronto esperemos en Dios que ya lo tengamos funcionando. Ya que pase la cuarentena. Sí. Súper. Sí. ¿Seis años aquí? Ya, ya voy para seis años, gracias a Dios. Y ha sido una experiencia fenomenal. Dios ha transformado mi vida y ha sido hermoso. Súper. ¿Y de este lado? Yo soy Salvador Flores, mi esposa Mireia Flores. Somos la familia Flores. Muchos nos conocen como la familia Flores. Sí. Y estamos muy bendecidos de estar aquí con ustedes también. ¿Cuántos años tienen con nosotros? Tenemos cuatro años y cuatro meses. Guau, sí. Y cuatro horas ahorita. A las seis quince. ¿Y usted? Pues mi nombre es Mireia y estoy muy contenta, muy agradecida con Dios por ser parte de esta iglesia. La verdad, hemos sido muy bendecidos desde mis hijos y nosotros desde que llegamos. Nos han recibido de una manera muy especial. Y pues aquí estamos aprendiendo y creciendo, tanto nosotros como matrimonio, como familia también. ¿En qué ministerio nos apoyan ustedes? Bueno, estamos, ahorita estamos dirigiendo lo que es Bienvenida. ¿Verdad? Y también estamos participando, apoyando al Ministerio del Legado, con Pablo y Pati. Estamos también apoyando también en lo que es el Ministerio de Hijos e Hijas. Y pues el grupo de familia, que creo que eso es donde más nos has tirado, donde más hemos crecido. Sí, sí, sí. Es donde está la gente, ahí es donde crecemos. Sí. Sí, súper. Y para empezar, estamos hablando de remodelando tu vida. Y en esta serie de los planos, está súper interesante y me gusta mucho platicar de eso porque tenemos muchas analogías, ¿verdad? De construir una casa que es la iglesia, a construir una casa que somos nosotros como personas, como hogar. Entonces, está súper interesante las pláticas. Pero para empezar, quería preguntarles dos cosas que más te gustan. Empezaré con Salvador. Y son tres preguntas diferentes. Pero Salvador, dos cosas que más te gustan de tu casa, ya sean traiciones que tienes con tu familia o cosas así, en serio, cosas. Las cosas que más me gustan de mi casa, yo creo que tiene que ver mucho el cambio que ha habido en mi casa de la unión como familia. Sí. Donde tenemos esas conversaciones que podemos los cuatro compartir, orar juntos y poderlo llevarlo a los suegros, a los primos, hermanos y poderlo llevarlo a la familia. Eso es algo que nos ha llenado mucho a nosotros. Y otra cosa, pues, que soy apartado, de que ya no soy del mundo, sino soy un hijo apartado. Y que hoy puedo yo gozarme de poder ser la persona que Dios me ha convertido en ser en todas las áreas. Pero empieza en mi casa. Wow. Súper. Y para cambiar la moneda con Mireia, dos cosas que no te gustan, ya sea, no sé, sacar la basura, no sé. ¿Qué son las cosas que no te gustan de tu casa? De mi casa, no lavar. No lavar, sí, claro. Yo también, yo soy, yo estoy igual, a mí no me gusta lavar. Me mandan a lavar, pero sí, pues les toca a veces, ¿no? Sí, sí, tengo un muy buen esposo, gracias a Dios. Él bailaba su ropa a veces. Ajá. A veces, sí. Sí, y otra cosa que no me gusta, este, ¿qué es? ¿Lavar los trastes? Claro. Sí, pues vámonos con la lavada, nada de lavar en casa. Súper. No, yo, ahí a mí sí me gusta lavar los trastes. ¿Pero te gusta o te toca? No, me gusta lavar los trastes porque siento que es una parte donde, o ya lavaste los trastes y la cocina, ya lo demás es fácil, nada más limpiar ahí, ya, se acabó. No, hay gente, como a los que les gustan las matemáticas, dices, ¿cómo te pueden gustar? ¿Te gustan las platas? Sí. Pero a mí no me gustan. Pero no me gustan las matemáticas. No, ok. Y Maggie, aquí te voy a preguntar, ¿dos cosas que te gustaría tener en casa? Ya sea, cosas que hagas con tu familia o cosas materiales, dos cosas que te gustaría tener. Yo pienso que me gustaría tener más tiempo, si se puede decir en tiempo, me gustaría tener más tiempo de poder juntarnos en la lectura y en la oración. Algo que me encantó cuando empezó la cuarentena y que tuvimos que estar encerrados en casa es que teníamos ese tiempo para estar juntos y me encantaba eso. Así que si yo pudiera tener el tiempo, yo pienso que eso sería una actividad que la haría cotidiana. Sí. Y que no, algo que no me gusta. Dos cosas que te gustaría tener. Dos cosas que me gustaría tener. Y ya de lo material hablando, yo pienso que algo que siempre he querido tener es un lugar donde orar, pero hacer un espacio y siempre así como que me lo he imaginado, así como tranquilito, bonito, con la Biblia abierta todo el tiempo. Yo pienso que eso sería algo que me encantaría si pudiera construir una casa, me encantaría tener un espacio, especialmente en mi casa para el Señor. Con un bonsai. ¿A ustedes le gustan los bonsais? A Chava le gusta mucho. A Chava le gusta. Un día me dijo, pase bonsais y Chava me dijo que quería tener un bonsai en tu lugar de oración. Pues empezando aquí, quería abrir con Lucas 6, 49, que fue el versículo que Pastor Jesús nos dio. Dice, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó la torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Entonces estamos hablando de remodelaciones y de construir sobre fundaciones fuertes. Eso es simplemente lo que se trata la colección esta. Y les quería preguntar, una pregunta abierta, ustedes contéstenme cómo sientan. ¿Cuándo fue algún tiempo en su vida que tú sentiste que era tiempo de remodelar tu vida? Digo, estábamos nosotros, nuestra persona era antes y luego la persona ya sea como llegamos a la iglesia, mucha gente creció en la iglesia y ha sentido que en cualquier punto, si me entiendes, fue cuando sentiste realmente que ya tenías que cambiar cosas. ¿En qué momento en su vida ha sido esta? Bueno, yo conocí de Dios hace como 10 años, pero nunca había tenido un encuentro con Dios y nunca había sentido su presencia. Entonces pasó el tiempo y se me sentía vacío que necesitaba algo, algo nuevo para mí. Y cuando llegamos aquí a la iglesia hace más de cuatro años, yo lo sentí del primer día que llegué, sentí que este era mi lugar y me involucré en las clases que la iglesia siempre estaba impartiendo con el discipulado, con los matrimonios, me involucré a mi esposa porque teníamos mucha necesidad, porque sabíamos de que teníamos que renovar nuestro matrimonio, nuestro hogar y una cosa que escuché es de que Dios me quería usar, pero yo tenía que soltar las cosas que me estaban estorbando. Entonces ahí mismo me entró la revelación y me mostró Dios cuáles eran las cosas que yo tenía que soltar y tomé esa decisión. Y yo me acuerdo que salimos de aquí de la iglesia y le dije, ¿sabes qué? Este, jamás vuelvo a tomar, porque eso me estaba deteniendo a lo que Dios quería hacer en mi vida y esa fue la decisión que he terminado y cambió mi vida. Sí, me acuerdo, hablábamos hace unas semanas aquí mismo de cuando llega el fuego, si entes que construimos con materiales y construimos con diferentes fundaciones que de repente son negativas y cuando llega el fuego es lo que Dios quiere hacer, lo quiere derrumbar, quiere destruir esas cosas y qué buena va que sentiste aún al decir que ya tenías muchos años de cristiano, que llega un punto cuando tú decides voy a cambiar eso y eso es cuando cambia. Con usted ha sido otra experiencia diferente y fue igual cuando llegaron aquí. No, pues cuando llegamos aquí fue algo muy bonito porque la manera como nos recibieron, yo me acuerdo que la primera vez que entramos estaba Pastor Carlos y era para entrar a esas clases de discipulado y nos dio la oportunidad de entrar y yo sentí algo diferente, sobre todo la atención que nos dieron y eso no sé, es algo que allá afuera no lo tenemos y cuando llegas aquí te dan esa calidez y te dan ese amor, pues te vas pensando, dices qué bonito te atendieron, qué bonito te recibieron. Después seguimos viniendo y tuvimos un encuentro y sobre todo que mi esposo tomó la decisión de decir, sabes qué, no vuelvo a tomar porque yo recuerdo que llegó aquí a la iglesia vestido de, de este, con su, con sus camisas diferente y después las cambió a la iglesia Heart Revolution. ¿Cómo diferente? ¿Cómo era? Se estaba promocionando las cervezas pues. El Espíritu Santo se mostró ahí y desde dije yo, gracias Señor, gracias. Y de ahí, este, pues hacia adelante, aquí estamos, cuatro años como y medio aquí ya en esta iglesia. Sí, cambio total. Totalmente, mi esposo, este, muy diferente porque antes veníamos, pero era nomás escuchar a otra parte y aquí fue donde yo sentí la presencia y yo recuerdo muy bien cuando yo me senté ahí también y tuve un encuentro y yo recuerdo que miré ahí desde como un hoyo y personas levantando su mano y como ayudando y eso para mí fue una, es una visión y de ahí empecé a ver cosas que yo jamás había visto en mi vida. Sí, sí, sí. Ajá. Que era como, como revelación de Dios que sentías en ese tiempo. Wow, increíble. Sí. Y Maggie, ¿tú cómo, cómo te sentiste? ¿Cuándo ha sido el momento que tú decidiste que ya ibas a remodelar tu vida? Sabes, yo tengo ya, voy a cumplir 16 años de haber aceptado a Cristo, pero hubo un tiempo en mi vida, de hecho cuando vine a Heart Revolution, yo venía lastimada, venía herida y siento que fue ahí cuando vine a este lugar y muchos, no sé, yo no sé si ustedes cuando han venido a la iglesia se han sentido identificados que dicen, ¿qué voy a hacer en esta iglesia tan grande? Que no hay un espacio para mí y yo llegué a pensar eso, pero como decía Mireia, me encanta cuando vas entrando, cómo te reciben la gente. Yo recuerdo que yo llegué y este, y a llorar, puro llorar me lo pasaba y ahora sé que era Dios limpiándome todo eso que sentía, todo ese dolor que estaba sintiendo y yo pienso que cuando llegué a esta iglesia hace seis años fue cuando yo supe que yo necesitaba un cambio, mi esposo es hijo de pastores, entonces pues es bien diferente cuando estás en una iglesia que pues tienes autoridad, se puede decir, ¿verdad? A venir a un lugar donde puedes ya recibir, ser tú quien recibe y hay esa sanidad dentro de ti. Entonces mi matrimonio casi estaba a punto de romperse, de hecho fue cuando Luis y yo hablamos de divorcio y este, pero Dios iba sanando, Dios nos puso de hecho a Pastor Jesús y nosotros empezamos en North County. La primera vez que vinimos a la iglesia fue aquí, pero nos dimos cuenta que arriba había otro lugar. Este, ¿ustedes vivían allá? Nosotros vivíamos en Vista, entonces nos quedaba cinco minutos este, la iglesia y este, y pues fue bien bonito. Ha sido, yo pienso que ha habido un cambio grandísimo en mí, en especialmente siento que ha habido una madurez en cuanto no poner mi vida personal o mis problemas de matrimonio en las redes sociales, que era una inmadurez que yo tenía. Si yo me peleaba, todo se iba en las redes sociales. Y ahí es cuando llegan otras voces a comentar y a poner otros pensamientos que ya simplemente no ayudan. Sí, exacto. Y no dejas que sea Dios quien sea guiándote, quien sea. Entonces, doy gracias a Dios por este lugar, porque aunque quizás vienes con esa mentalidad de que, ¿qué voy a recibir aquí? Vas a recibir muchísimo. Muchísimas cosas. Y quería platicar de esto, de convertir esa remodelación en un estilo de vida, que no es una remodelación de una vez y ya cambiamos y así somos y ya somos, ¿no? Es la remodelación como platicaba Pastor Jesús, es algo que se tiene que convertir en un estilo de vida. Y aquí platicando con ustedes, todos ustedes tienen familias y todas sus familias están aquí en la iglesia. Entonces, quería preguntarles, para alguien que está en casa que a lo mejor no toda su familia viene aquí, o su familia directa, o que no todos están involucrados, ¿cómo han convertido en sus familias? Porque, por ejemplo, Maggie, tu esposo también sirve todos los domingos, tus hijos están aquí, sus hijos también. ¿Cómo han convertido como familia esa remodelación continua en un estilo de vida? ¿Cuáles son los trucos o los procesos que han usado detrás del ministerio para que sea algo que cambie continuamente? Bueno, nosotros, la manera que lo hemos hecho, primeramente, con lo que hablaba la palabra, dice que la persona que construye y que excava profundamente y está sentada en la casa sobre los cimientos, que sabemos que es Jesús, vienen los vientos y no la va a tumbar. Y a mí me ministró mucho esa palabra, porque realmente me hizo recordar de que cuando llegamos aquí, yo sabía que yo tenía que permitir que Dios se metiera en lo profundo de a mí y sacara todas las cosas desde mi infancia que me estaba molestando. Y simplemente, cuando yo permití eso y que Dios me transformó a mí, eso fue lo único que yo pude, no tuve ni que hablarle de mi familia, porque vieron el cambio, que no era un cambio nada más por encima, sino que Dios estaba transformando mi corazón, transformando mi matrimonio, mis hijos, o sea, creo que sepas una cosa Paco, nosotros vinimos aquí por nuestros hijos, ellos nos trajeron aquí, entonces, pero al ver la familia dentro de la iglesia, eso trajo que la familia, toda mi familia, están en la iglesia. ¿Y cómo pasó eso que vinieron ustedes a través de sus hijos? Porque ellos se involucraron antes y los empezaron a invitar. A invitar a la iglesia. A los jóvenes. Con los jóvenes, sí. Venían los viernes a los grupos de jóvenes que había, y un día llegaron a la casa y nos dijeron, papá, mamá, tomamos la decisión que vamos a ser parte de esa iglesia. Wow. Y entonces ya empezaron a venir los domingos, y nosotros no veníamos. Y hasta que un día Chava me dijo que él quería la bendición que iba a caer sobre mí, esa es la bendición que él quería, y quería que yo me alineara con Dios. Y ya me dijo, siempre te quejas y eso, hay unas clases, toma el reto y toma las clases, y pues vamos, pues vamos, y tomamos ese paso. Pero lo que digo, que lo que hemos hecho nosotros ha influido a toda mi familia, toda mi familia. Entonces, todos sirven, todos son parte de Hard Revolution en Tijuana, y estamos bien contentos, empezaron el grupo de familia, todos empezaron a involucrarse en el grupo de familia. Y todo eso, como dices, el convertirlo en un estilo de vida influencia a otras personas. Así es. Porque ven que no es algo superficial, ven que es un cambio verdadero. Es un cambio verdadero. Genuino. Así es. Mireia. Sí, no, desde yo, pues empezamos a construir, la pregunta que usted hacía era nosotros como familia, construir y empezar a practicarlo y poner a Dios primero, como decía, buscar en sus planos que es la palabra y llevar a cabo lo que estamos recibiendo cada día. Porque cada vez que es un servicio y nos trae a través de nuestro pastor la palabra, te vas todo emocionado y te vas contento y empiezas a leer la palabra y el Señor empieza en nuestro corazón a hablar y empezamos a construir en hablar diferente, en actuar diferente. Dicen, mire, ella ya no es así. Mi familia lo nota y ya te preocupas por ellos. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado como familia a poder alcanzar a los demás. Estar unidos también. Ahora ellos nos hablan y tenemos un grupo de familia y ahí nos estamos comunicando. Y es muy bonito estar en esa comunión todos, desde mis hijos apoyándonos cuando hay una necesidad, mi hija también apoyándonos o cuando yo los veo diferentes, poderles algo está pasando o si ellos a nosotros, desde ma están bien, apá están bien. Y esa es la manera porque, ¿cuál es poner a Dios primero? Porque Dios es el que nos está recordando constantemente. Allá afuera y fuera del Señor, la verdad, no se puede. No, no se llena. Así es. Así que bonito cuando las familias no tienes que andarle explicando, explicando, explicando. Simplemente ellos se acercan porque ven el cambio en la familia. Y qué bueno que a través de su hijo, Chava, me dice que Chava que los invitó, que ustedes vieron el cambio en él. Yo creo que como padres también se hubieran visto que él seguía siendo como antes, o no sé cómo era Chava antes de chico, va, desastroso, ¿no? No, pero siempre fue buen chico. Siempre fue muy chico. Y lo estaban mirando, Chava. Siempre fue muy chico. No más llegó una edad donde sí quería como salir, pero este... Sí, pues todos normal. Normal. Pero inclusive eso ustedes vieron, inclusive siendo un buen hijo, que había un cambio más en lo que era la palabra de Dios, que los influenció como padres a querer ir. Así es. ¿Quieres comentar? No, no, no más quería decir una cosa de que yo como padre, yo quería que mi hijo fuera un jugador de fútbol profesional. Wow. Pero Dios tiene otros planes para él. Dios tiene otros planes. Y cambió Dios otros planes. Líder, predicador. Súper. Me encanta. Y era bueno, jugaba bien. Sí, era, era, era. Le echaba ganas. Era. Le echaba ganas. Te está escuchando, ¿eh? Imagínate de este lado. Este, ¿cómo le haces? ¿Tú tienes hijos? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi... Ay, ¿quieres que hagan? ¿Cómo? Pues, ¿quieres saber cuántos años tienen? Tengo un niñito de tres años y mi niña tiene doce años. Ok, súper, súper. Sí, tiene doce. Y, pues, ¿qué más? ¿Cómo le has hecho para que en ellos se conviertas ese estilo de vida? De, te tienen que... Digo, son más chicos, a diferencia de Familia Flores. Los levantas en la mañana. Yo me acuerdo de chico, este, creo que Pastor Abel lo predicó una vez. Mi mamá no tenía, no nos daba chance. El domingo, a la hora de la iglesia, prendía luces, abría las ventanas, empezaba a hacer ruido y nosotros queríamos seguir durmiéndonos. Pero ella construyó ese estilo de vida que sabemos que el domingo no es de que si queremos o no queremos, vamos a ir a la iglesia. Entonces, ¿tú tienes algo, algunos métodos así con tus hijos chicos para que se involucren en la iglesia, que tengan que convierta en la iglesia en un estilo de vida? Este, fíjate que nunca me habían hecho esa pregunta y pienso que lo miro tan natural. Sí. Porque yo trabajo en las mañanas, los domingos, este, y a veces ya llego yo del trabajo y mi hija ya hasta me ayudó a arreglar al niñito chiquito. Y ella ya está lista y así que ya llego yo, me arreglo y todo eso. Pero yo pienso que mi hija mira como nosotros todo el tiempo. Para ella, ella sabe que los domingos son... Iglesia. Iglesia, es Dios. Y yo pienso que eso, cuando tú vas formando eso en tus hijos, para ellos pues no es como que, yo por lo menos yo nunca he oído en mi hija que, vamos a ir a la iglesia. Pues para ellos ya es el estilo de vida. Sí, es un estilo de vida para ellos y pues como te dije hace rato, mis suegros son pastores, entonces pues están impuestas, mi niña impuesta desde chiquita a ir a la iglesia y todo eso. Ahorita el chiquitito es el que estamos batallando porque no se queda sentadito o quieto, ¿verdad? Sí, 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 otros, oramos por él. Sí, sí, por favor, pero sabemos que va a ser un gran hombre, un siervo de Dios y este, así como su papá. No, de hecho te quería mencionar porque se nota, como dices tú, en tus hijos nunca se había ese problema, se nota porque por ejemplo yo conozco a Luis, trabajamos en producción aquí juntos y momento que ocupamos grabar, si cambiamos el día, si grabamos más temprano, él dice yo voy, yo voy y de repente le decimos, nomás dos servicios, dice no, no, los tres. Y luego nomás dos y si él tiene esa moral y ese estilo de vida que es servir, obviamente tus hijos van a crecer con eso. Sabes, apenas hace poquito empecé a trabajar los domingos y el hecho fue porque mi compañera trabajaba los domingos y sus servicios de ella eran a las nueve de la mañana y ella se iba a las once de la mañana los domingos. Entonces le dije, siento en mi corazón que yo vengo y te cubro esas horas y así tú puedes estar yendo a tus servicios y yo, a mí me alcanza el tiempo, yo subo, me arreglo y puedo ir a mi servicio. Este, pero yo normalmente ha sido eso, que yo nunca trabajo los días que son para venir a la casa de Dios y siempre hemos puesto primero la casa de Dios antes que cualquier cosa. Yo pienso que con una sola mano puedo contar las veces que yo no he asistido a la iglesia. Con una mano y media. Ah, no, no, no me da, no me da. Me estoy captando, me da, sí. Pero bueno, luego en los tacos, luego para los tacos, sí. Ok, y pasando a los puntos que el pastor Jesús nos dio, él está hablando de tres cosas que podemos experimentar en cómo experimentar una remodelación y me encantan estos y en el primero, el primer punto fue ir a Dios. Entonces para poder remodelar nuestras vidas, remodelar todo lo que es nuestra cultura, tenemos obviamente enfocarnos en Dios. Y él leyó el versículo este, Santiago 4, 8, que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, purifíquense el corazón. Entonces yo quería hablar con ustedes y preguntarles, ¿cuáles han sido algún momento en el que ustedes han tenido que decidir acercarse a Dios? Obviamente ya hablamos de remodelar y todo, pero ¿hay algún área en su vida que Dios está como visitante? ¿Sí entiendes? Me encantan esas analogías de estar en casa, porque queremos que Dios viva en casa, no nomás que esté de visita. Sí. Entonces, ¿en qué áreas ustedes han tenido que acercarse? ¿O en qué áreas han sentido que Dios se ha acercado a ustedes por su cuenta? ¿Alguna historia en la que ustedes han sentido que ustedes tal vez están a poquito alejados o algo y que Dios se acercó con ustedes y les puso algo en su corazón? Pues fíjate, no sé si puedo tener una experiencia, una experiencia, ¿no? Eso pasó un tiempo que yo le decía a mi esposa que yo nunca había sentido la presencia del Espíritu Santo. Y yo venía a la iglesia, levanté mis manos y yo, pero no sentía lo que yo miraba que otras personas sentían la presencia. Y me acuerdo que una vez miré y ella me dijo, pues deberías hincarte y pedirle perdón. Entonces, le dije yo, ¿cómo? Me dijo, ¿de veras? Hínquete, aquí en la sala, me dice, pedirle perdón a Dios. Y lo hice, pero lo hice nomás para quedar bien con ella. Sí. Pero cuando estaba yo hincado y estaba yo orando, ahí fue donde sentí algo, sentí la presencia de Dios que me tocó y me hizo llorar como un niño. Y sentí como que ahí me estaba limpiando. Y es que yo creo que cuando hacemos esas acciones, cuando tomamos esas decisiones, aunque como dices que era para complacer algo que ella te pidió, Dios nunca se va sordo, ¿sí entiendes? Entonces, Dios en cualquier semilla que se pone, Él la recoge y la crece. Entonces, cualquier motivo, por eso es muy importante cuando oramos por personas o cuando alabamos, la gente está diciendo cosas que inclusive aunque no sientan, estás alabando, estás proclamando cosas, ¿verdad? Y Dios siempre se va a acercar en ese momento. Sí, qué bonito. Así es. Mireia, ¿has sentido tú alguna vez que Dios se ha acercado contigo de una forma diferente de la que esperabas o como que tú tuviste que acercarte a Él en algún área de tu vida? Varias veces. Sí. Hay veces sí donde me he sentido, ¿cómo se puede decir? Triste o a veces carga y simplemente llego a mi casa y me siento y el Señor me empieza a revelar o me empieza a poner en mí, siempre yo digo, me pone como una película y me empieza como a verme, cómo actué, cómo miré y la verdad empieza ahí el Espíritu Santo a tocarme y es de la manera que yo digo, Señor, gracias por este momento, porque yo sé que tú haces esto para que yo haga sensible y seas tú el que me guías, el que yo pueda sentir que tú eres palpable, que estás conmigo, que tú eres el que me guías y es la manera que el Señor me muestra a mí muchas veces, simplemente hasta voy en el carro. La primera vez que me pasó para que yo hable lenguas, yo iba oyendo una canción en el carro y no podía parar porque mis labios se movían y así me han pasado situaciones de la manera que yo hablo con el Señor o mi espacio y donde Él se muestra así de esa manera conmigo. Cuando llega en momentos inesperados, como dices, en el carro, si me entiendes, que estamos simplemente, no lo estamos esperando, es cuando Él se presenta. Así es. Sí, me gustan muchas historias. Y Maggie, quería pasar al punto segundo contigo, que es oír a Dios. Algo para poder remodelar nuestras vidas, tenemos que escuchar a Dios. Y dice Juan 10, 27, las ovejas conocen mi voz y me siguen. Entonces, Pastor Jesús estaba hablando de que todos tenemos un pastor, ¿sí entiendes? Y nosotros, teniendo a Dios como nuestro pastor, tenemos que saber su voz y saber reconocerla. Pero muchas veces hay otras voces en nuestras vidas que distraen. Él las llamó temblores, terremotos. Entonces, ¿has pasado tú por alguna situación de esas en que ha sido difícil diferenciar la voz de Dios de alguien más? Yo sé que dices que tu familia creció en la iglesia y en el ministerio, pero yo creo que todos hemos tenido esos momentos de que cualquier cosa del trabajo, familias, que se convierten en voces distractoras. ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Y cómo rediriges tu oído a Dios? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¡Súper preguntas! ¡Santo Dios! Y si no has tenido voces distractoras, ¿cómo te enfocas tú en el llamado a Dios cuando Dios habla contigo? ¿Cómo haces tú para siempre estar lista para escuchar su dirección? Yo pienso que más que nada es obedecer y estar dispuestos a recibir. Especialmente el consejo cuando viene de alguien. Y yo pienso que ha sido eso. Ha sido que yo siempre le pido a Dios que me dé humildad, que tenga yo humildad y que siempre tenga ese espíritu de rendimiento hacia Él. Y yo pienso que ha sido eso. Ha sido que el temor a Dios. Y tú sabes que el temor de Dios no es de que le tengo miedo, sino le tengo respeto, le tengo amor. Y eso ha sido el temor a Dios, el temor a fallarle, el temor a desilusionarlo a Él, porque Él ha sido de bendición a mi vida. Me encanta la forma que lo pones, el temor de no un miedo, sino el temor a fallarle y desilusionarle es lo que más me ha impactado. No lo he escuchado yo de esa forma, me gusta mucho. Y para cerrar, quiero preguntarles aquí a Salvador y Mireya, ¿cómo ustedes animarían a alguien en casa que batalla con obedecer? Porque hablamos de ir a Dios, escuchar a Dios, pero el tercer punto es obedecer. Para nosotros, yo creo, para mucha gente que ya tiene mucha sensación de vivir en la iglesia, pues uno reconoce la voz. Pero alguien en casa que es nuevo, que siente que no ha escuchado mucho esa voz tan palpable, ¿cómo lo animas a buscar esa voz y a reconocerla? Bueno, me gustaría animarte de que primeramente, como dice el tema, ir. Y cuando vas y buscas a Dios, vienes, como están todos invitados a venir este domingo a la una de la tarde, y haces presencia, vienes, escuchas la palabra, pero después de la palabra, Dios te habla a través de la palabra. Cuando están partiendo el pastor que está compartiendo la palabra, hay una palabra que siempre llega al corazón, y la escuchamos, y la sentimos. Y es ahí, es el momento donde tomamos esa decisión de obedecerla o seguir con la vida que llegamos. Pero siempre hay un propósito, y yo creo que en mi vida, Dios cambió ese propósito, y pude obedecerle, decir, yo tengo otros planes para ti, y son planes para bien. Y cuando yo sentí que Dios me estaba diciendo que Él no quería la vida que yo tenía, porque yo vine de un fondo muy fuerte en mi pasado, pero cuando yo cambié y dejé todo mi pasado, yo escuché la voz que Dios me dijo, esta no es la vida que yo tenía para ti. Y fue la decisión que yo tomé, y cambió mi vida totalmente. Yo lo puedo, y lo animo a las personas que se den la oportunidad de escuchar, de venir, escuchar, y poner en práctica lo que Dios te habla en tu corazón. Así es. Mireia. Pues más que nada yo creo que es abrir tu corazón, abrir tu corazón y poderlo recibir, y de ahí yo creo que el Señor se encarga constantemente, cuando tú le estás buscando, y le dejas tu corazón a Él, Él se va a encargar de obrar en tu vida. Y porque lo ha hecho en nuestras vidas, yo seguí viniendo y seguí escuchando, y se abrieron mis oídos a lo que se estaba hablando, y llevé ese gozo, esa alegría a mi hogar. Y vente, invité a mi esposo, y también vino, y pues fue parte ahora, y estamos aquí ahora contando nuestro testimonio, y ser parte de esta iglesia, ha sido la verdad, una experiencia maravillosa, y aún todavía lo que va a ser. Sí. Entonces, es abrir tu corazón y seguir buscando, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que cumple sus promesas. Entonces, pues, sigue adelante y sigue creyendo en ese Dios, porque Él lo va a hacer. Súper, me encanta. Y me encanta la forma que lo dicen, ¿verdad?, para animar a alguien a escuchar la voz de Dios, es juntarse con personas que escuchan la voz de Dios. Sí. Yo creo que es lo más fácil como la podemos poner. Así es. Y como decía Salvador, aquí, pues invitar a las personas, acompáñenos, y con eso quiero terminar a ustedes en casa. Queremos sentados a que nos acompañen a nuestros servicios de la una de la tarde, todos los domingos, ya sea en línea o sea en persona. Si te conectas con nosotros, con nuestros líderes, yo creo que vas a empezar a escuchar esas voces en tierra, que es personas, esas voces que ya están escuchando de Dios. Y tú vas a poder escuchar más en casa y empezar a abrir tu corazón, y como dice Mireia, abrirnos, si me entiendes. Así es. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, los invitamos la próxima semana, que nos miren aquí de nuevo en YouTube, en Facebook, a las 7 de la tarde en The Breakdown. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Maggie, y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!